Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hace mucho tiempo que no subía este tipo de vídeos y la verdad es que hoy me apetecía mucho subir Un vídeo especial, nuevo Gogeta Super Saiyan God Con habilidades realmente increíbles Y con mucha chicha, mucha, mucha cosa, y mucha cosa, la cosa, la cosa La cosa de mi arma, de mi pecho de la cosa Y hoy además, quiero que le deis al botón de like de forma super mega hiper super mega fuerte Porque vamos a estar un ratillo en directo, vale, vamos a estar un ratillo en directo Y vamos a estar jugando al Dragon Ball Z, claro, te estoy completando algunas cosas secundarias Y me gustaría hablar con vosotros, ¿dónde estaré en directo? En el canal de Twitch Que tenéis en la descripción de este vídeo, directos Twitch Y ahí podéis seguirme, podéis seguirme, es gratis seguirme Seguidme Saiyans y este vídeo tiene que llegar a mil likes Y tenéis que activar la campanita en el canal para cualquier información del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot Cualquier cosita, además que en Twitter también estamos disponibles y en Instagram lo tenéis todo en la descripción Bien, hoy os voy a enseñar algo que es una mezcla Veréis el menú de color azul y todo eso, me preguntaréis Mark, ¿por qué tienes el menú de color azul? Tengo instalado un modpack que se llama Revamp para ordenador Todo el que quiera comprar videojuegos de Dragon Ball Xenoverse 2 a un precio muy barato Lo tenéis en el Instant Gaming también, en la descripción Es que lo tenéis todo, absolutamente todo Bien, hoy os voy a enseñar a Gogeta Super Saiyan God Gogeta Supa Saiyajin Es que le voy a hacer una foto y todo Me encanta este Gogeta Con las habilidades God Blasher Big Bang Kamehameha Wave Onda Big Bang Kamehameha Soul Punisher Cuchillo de alma al 50% Carga definitiva Prominencia del Big Bang Kamehameha Cuchilla de Dios Barrera Divina Y Power Up Porque este Gogeta tiene una habilidad especial Y lo vamos a ver Lo vamos a disfrutar No a ver A disfrutar Y después haremos un combate Pero antes dejadme enseñaros este Gogeta un poquito Porque habéis entrado en el video Habéis dicho Mark, hostia, ¿qué es esto? ¿Qué personaje nuevo nos traes hoy? Sé que muchos Echáis de menos Dragon Ball Xenoverse 2 La sección de mods Como hacemos hoy Pero bueno Los mods obviamente Es algo que le tengo mucho cariño Y no quiero subir cualquier mod Quiero subir algo Realmente épico Como este Gogeta Super Saiyajin Goto Chikara Nise Te haro Bien Combo de golpes Bueno, no os lo puedo enseñar Porque está aquí el señor Goku Mareando Tenemos el Soul Punisher Las habilidades están muy bien Están muy bien Mirad las habilidades Como las han hecho Están realmente increíbles Tenemos el Big Bang Wave Hamehameha La onda del Big Bang Kamehameha Que es realmente increíble Tenemos Pues bueno El God Blaster Que no sé que os parecerá Está también bastante bien El God Blaster Ahí lo tenéis Mirad las ondas Se pueden tirar de forma consecutiva Puedo tirarme así 8 años Y le quita bastante vida Al enemigo Y luego Tenemos Esta habilidad Que es el God the Punisher Que realmente es increíble Miradla Es como la del Super Saiyan Blue Pero como si fueran Super Saiyan God Está muy currado Muy trabajado Este 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 personaje Y luego tenemos El Prominex Big Bang Kamehamehameha Que eso te coge Eso te coge Y te parte Te parte En 8 Te parte en 8 Vale Está realmente Bastante bien el personaje O sea A mí A mí me ha gustado Y en cuanto a diseño Pues ya lo habéis visto El diseño El diseño realmente es increíble La carga definitiva Es así Y luego tenemos El Power Up Que el Power Up También es increíble Lo que hace es mejorar Mejorar básicamente Pues bueno Pues los golpes De este De este Gogeta Que la verdad Es que están Muy 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 bien Ahora Que os parece Si Si realmente Como fans de Dragon Ball Seleccionamos a este Gogeta Y nos vamos a pelear Contra Broly De Dragon Ball Super Creo que va a ser Lo mejor Que vamos a poder hacer En el día de hoy Y como es fin de semana Es sábado Quiero recordar Que estoy realizando Vídeos de nueva generación Durante un día a la semana No sé si empezaré Esta semana O la que viene Vamos a subir vídeos De Next Gen Hablando de Playstation 5 Xbox Series X Y de la actualidad De los videojuegos ¿Por qué? Porque me gusta mucho El contenido de las noticias Y ahí hay un buen fondo Quiero que estéis Quiero que apoyéis Los vídeos Subiremos uno a la semana Si mañana O hoy Subo uno Pues lo tendréis hoy Y si no Pues la semana que viene Empezaremos Quiero recordar que El martes sale La Xbox Series X Y el lunes No Y el jueves que viene Este jueves que viene No El otro Sale la Playstation 5 ¿No? Por tanto Hay que estar al tanto De las novedades Tenemos el mando Y la cámara de Playstation 5 Pero no tenemos la consola aún No he podido reservarla No sé si la tendré El día de salida Si la tengo el día de salida El día de salida bien Y si no Pues iremos subiendo Vídeos poco a poco De la nueva generación De consolas Que realmente Me parece una barbaridad Me parece algo realmente Increíble Vamos a seleccionar A este Gogeta Y vamos a luchar Contra Broly Creo que Broly Es un oponente El Broly antiguo No El nuevo Broly es un oponente digno Es un oponente Realmente increíble Y vamos a seleccionar Vamos a ver Que mapa Porque siempre Siempre juego en el mismo Me apetece cambiar de mapa Mundo de Kaioshin No está mal Pista de los juegos De célula Tampoco Quiero seleccionar algo Que no suele seleccionar mucho Infierno Vamos a pelear en la talidad de Kami Porque no suelo No suelo seleccionar mucho La talidad de Kami Y debería de seleccionar Un poquito más de mapas De vez en cuando Para que podáis ver También variedad En mapas Yo creo que está bien Que veáis variedad En mapas Y que veáis bastantes cosas Varias En Dragon Ball Pues bueno Pues Shinoverse 2 Vendrán los mods Volverán Pero ahora Vamos a enfrentarnos A Broly Ahí tenéis el combo Me lo ha parado Me lo ha parado Este tío sabe Te llevo fuera Vale Va a costar Va a costar En el sentido de que El Ki El Ki se me Se me regenera Muy lento Y la resistencia También Está complicado Si le doy Yo reviento ¡No le he dado! No me pegues No me pegues No me pegues He puesto He puesto de ¿Habéis visto que he puesto la Vale Si le doy Bueno Si le doy una Si le hubiese dado una Hubiese estado Mierda No me ha matado No me ha matado Loco Si le hubiese dado una Hubiese estado genial No me da No me da Lo he matado Lo he matado Pero me ha faltado El canto de un duro Para perder Ojo cuidado Combate súper épico Como hace tiempo Que no vivíamos aquí En el canal Pues nada Saiyans Espero que os haya gustado El vídeo De este fin de semana Si os ha gustado Ya sabéis Podéis darle al botón De like A tope Ya sabéis Que voy a estar en directo En tweets Darle al botón de like Suscribiros al canal Por favor Suscribiros Si no lo estáis Activad la campanita Porque nos vamos a ver Muy pronto Y mi nombre es Marc Me despido Directo en tweets Twitter e instagram Lo tenéis en la descripción Gracias por seguirme Nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau Chau